un tema importante del cuido del tomate es son los es la poda la poda tiene dos puntos importantes primero podar los chupones que son ramas que están creciendo en el tomate que tú quieres cortar para ayudar a que el tomate crezca la fruta crezca mejor y la planta se dedique principalmente a producción de fruta como tú sabes que un chupón tú vas a ver primero ves la rama principal del tomate luego vas a ver crecimiento una rama con hojas y entre la rama principal y la rama con hojas vas a ver creciendo una rama adicional como un tercer bracito es como si estuviera saliendo un bracito de tu sobaco vamos por decir algo entonces esta rama debe ser cortada como un chupón para va a ayudar al tomate a mantenerse productivo y aquí vamos a cortar ambas ramas aquí ven una y dos son dos chupones y ahora procedemos a la corta un tema importante de la poda del chupón es que tú puedes usar esta misma rama para sembrar otro tomate yo simplemente remuevo las ramas más abajo y puedo sembrar esta rama para hacerme una planta de tomate adicional es una excelente fuente de nuevas plantas para el tomate aquí se puede mucho mejor cómo crece el chupón la rama principal la rama con hojas y el chuponcito pequeño va creciendo aquí así que se le saca rápidamente y ya eso es todo otro tema importante la poda es eliminar aquellas ramas que estén enfermas o dando señales de que se están secando para mantener la planta saludable es muy bueno también que vayas podando las ramas más cerca al suelo para prevenir que el suelo te contamine la planta de patógenos al momento de que haya una lluvia o algo y le caigan pedazos de tierra a las hojas lo bueno del tomate es que en esta particularidad tú puedes tomar las hojas secas las hojas las ramas secas y viejas o dañadas y agregarlas nuevamente a la tierra donde está creciendo el tomate la única cosa que tiene que tomar en consideración es que estas plantas no tengan parásitos eso es fácil de saber tú simplemente volteas la hoja y si ves muchos parásitos dentro de la hoja es lo mejor que no use esa rama para fertilizar el suelo nuevamente aquí simplemente la agarras y la pones en el pote de crecimiento una vez terminas la poder en la poda y puede también ramas que andan empezando a dar señales de deficiencias o enfermedades para mantenerla más saludable bueno otro tema que sea muy importante el mantenimiento de los tomates es la aparición de parásitos o plagas uno de los más comunes de la mosca blanca pero también los áfidos son un tema importante en esta toma van a ver áfidos pero lo más importante que van a ver los ácidos van a ver entre ellas unas larvas de insectos moscas que se comen a los ácidos estas larvas van lentamente caminando la planta y comiéndose todos los ácidos que encuentran en su camino estos son lo que se llama controles biológicos naturales si yo hubiese en un momento del cultivo haber perdido la paciencia empezar a usar pesticidas químicos hubiese destruido también a estos controles naturales que se dan en la ciudad de panamá es muy interesante porque yo vivo en el corazón del área urbana de la ciudad de panamá y aún así encontramos suficiente biodiversidad para saber que eventualmente cuando aparece un parásito nuestras plantas van a llegar los controles biológicos naturales así que es importante siempre tener un poco de paciencia a la hora de lidiar con estos parásitos los parásitos nada más son realmente peligrosos para la planta con planta está bien pequeña cuando la planta alcanza ya el metro los dos metros de altura es muy raro que un parásito le haga un daño significativo a tus cultivos de tomate así que los invito a siempre tener una vista de lo que está ocurriendo en su jardín y estar pendiente de estos pequeños aliados que tienes en la naturaleza de la ciudad y y y y y y y y y